Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oiga, hace unos momentos ocurrió una explosión en una plaza comercial en Reynosa, Tamaulipas. Con todos los detalles, yo tengo en la línea telefónica mi compañero Jaciel Rubio. Jaciel, adelante. Buenas tardes, Uribe. Pues te saludo con gusto. Tamaulipas, donde, pues tal como lo comentas, una plaza comercial, una pequeña plaza comercial, se registró una explosión. Quiero comentarte que hasta el momento se desconoce si hay personas muertas. Lo que sí es que varias personas que se encontraban en el lugar resultaron gravemente heridas. Y bueno, ya fueron trasladadas a los hospitales de esta ciudad fronteriza. Comentarte que, bueno, es un edificio pequeño y hay dos versiones. La primera versión nos habla de que se debió esta explosión al acumulamiento de gas de un edificio, de una zona residencial que se encuentra a espaldas de esta plaza comercial aquí, que se ubica sobre el Boulevard Hidalgo. Pero existe otra versión que señala que se pudo tratarse de una explosión provocada. Incluso una persona del lugar decía que vio a un grupo de personas que arrojaron algo al interior y salieron corriendo. Aunque esas versiones, ninguna de las dos ha sido confirmada por la autoridad. Uribe, pues comentarte que, bueno, hasta el momento, pues es un edificio de aproximadamente, obvio, de tiendas comerciales de aproximadamente seis metros de altura, una sola planta. Y bueno, gran parte de esa estructura quedó devastada. Los vidrios de al menos seis cuadras del lugar donde nos encontramos, pues está totalmente destruido los vidrios. Y el edificio prácticamente se desurbumbó. Autoridades de los tres niveles de gobierno, sobre todo los que tienen que ver con lo de rescate y auxilio, ya están en el lugar tratando de mover los escombros para ver si no hay personas atrapadas. Hasta el momento no se habla de muertos, pero por la magnitud de la explosión y que se encontraban personas en el lugar, pudiera decretarse que hay personas atrapadas, incluso alguien que pudiera perder la vida. Elementos de seguridad, así como, bueno, tú sabes, todas las corporaciones de seguridad pública, las policías, la policía federal, el ejército mexicano, ya están en el lugar. Y otra de las cosas que llama la atención, este edificio puede ser algo coincidencial, pero se encuentra a escasos trescientos metros de donde se ubica la sede de la PGR aquí en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Y bueno, estamos en espera de que, pues, fluya ya la información. Por lo pronto te digo dos versiones, uno que se trata de una explosión por acumulamiento de gas y la versión que algunos vecinos, a lo mejor por la psicosis, a lo mejor por la situación que se vive de violencia por acá en esta frontera, dice que algunas personas arrojaron algo al interior y que salieron corriendo. Pero bueno, vamos a esperar el peritaje que se dé más adelante para saber exactamente qué fue lo que provocó esa explosión que te comento, derrumbó prácticamente este centro comercial ubicado aquí a espaldas de lo que es la colonia Colinas del Pedregal. Ese es el reporte que tenemos hasta este momento. Por supuesto, estamos al pendiente, mi querido Jaciel. Cualquier cosa te vuelves a poner en contacto con nosotros. Gracias. Gracias, gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.